En entrevista con Efraín Soto, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas, manifiesta su preocupación acerca del alza de precios de ciertos productos de la canasta básica que está totalmente elevado, por tal motivo hizo un llamado a las autoridades competentes a que se hagan presentes para realizar el control respectivo. En diálogo con el presidente de la FECOMIN, Efraín Soto, informó acerca del elevado costo de los productos de primera necesidad, como la cebolla, el tomate, entre otros. Siempre lo he dicho, ha subido de la noche a la mañana. La cebolla ahorita está a 46 dólares y la mediana está a 35 dólares. Ha subido de la noche a la mañana totalmente todos los productos. Celia San Martín comenta que no hay dinero que alcance y hace un llamado a las autoridades competentes a que se hagan presentes o con el control de los precios. Digamos, esta semana prácticamente se han elevado más los precios. La semana pasada he comprado un poquito más, pero ya esta semana es totalmente alto. La cebolla, el tomate, lo que es el pimiento, lo que es parte de la legumbre, todo eso. Que se hagan presentes las autoridades y pongan cartas al asunto, a todo esto. Asimismo, Luis Alberto Morocho, director de Justicia y Policía del municipio, informó que ellos controlan el peso y la calidad, más no el precio. Nosotros nos vamos también a la parte del peso y la calidad, que es en verdad si están trayendo, por ejemplo, si vamos a traer pescado que sea de un lugar legalmente producido o que sea comercializado legalmente. Eso es lo que hacemos nosotros. Por último, Efraín Soto hizo un llamado a las autoridades a que se pronuncien para socializar este tema que es muy importante para la ciudadanía en común. Y eso nosotros hemos pedido que vayan las autoridades, tanto el comisario, el intendente, el gobernador, que tomen asunto. Marta Contento, Noticiero TV Oro.